Nómades ni móviles son seres inservibles, débiles Solo basura contaminante No son nómades ni móviles son seres inservibles, débiles Solo basura contaminante Que el mundo se acabe el día que quiera Mi vida se puede acabar ahora mismo afuera Nadie sabe lo que tengo, lo que tramo cada verso inverso Dones, baterías y perros Personalidad mi proceso, hecho en concreto de la realidad mi progreso Marcado con la habilidad Aquí el Danielito el travieso Perseverante insistente, caminante satisfecho mi bomba Es con mi papel compartir hasta la tumba Voy a escribir, dirigirme ante toda esa batuta Hijos de puta inservibles son Me fuerte mis ganas de partirles y el gusto de criticar Es oculta tu virtud son Raperos sin aptitud, viven en you No son nómades ni móviles son seres inservibles, débiles Solo basura contaminante No son nómades ni móviles son seres inservibles, débiles Solo basura contaminante No son nómades ni móviles son seres inservibles, débiles Solo basura contaminante Ellos lo negarán, no, 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 no pueden ver nada que perder Mi fe es una parte de mi élite en la biches Bles, mi espacio pa' drogarme Detrás de la tela tengo un rincón pa' refugiarme Insisto pa' la sociedad, nadie viene a invitarme Ni víctima ni bichita, ni un dios que me acompañe No hay nadie, solo yo la calle, mis planes Métodos ambiguos, vuela de mentalidades Móviles, móviles, nómades, débiles Seres inservibles Móviles, nómades, débiles Seres inservibles No son nómades ni móviles son seres inservibles, débiles Solo basura contaminante No son nómades ni móviles son seres inservibles, débiles Solo basura contaminante No son nómades ni móviles son seres inservibles, débiles Solo basura contaminante ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.